... Idealista News sale a la calle para preguntar a los ciudadanos... ...si están a favor de que el gobierno ayude a los que van a ser desahuciados. Hay los de buena fe que se han quedado sin trabajo... ...y a esos hay que ayudarle... ...y los que cuando les dieron las hipotecas dijeron... ...esto es el reino de Dios y que venga Dios y que me continúen ayudando... ...y ahora pues se encuentra en el problema... ...que nos encontramos muchos, no ellos solos, muchos de nosotros. El problema siempre será que no paguemos los justos por pecadores... ...después de cuarenta y tantos años trabajando... ...que no vengan otros a aprovecharse de nuestro trabajo. Los que llevamos muchos años y hemos cotizado todo... ...no vengan otros detrás pensando en que esto se lo van a regalar... ...y que continuemos pagándole a los mismos. Estoy de acuerdo efectivamente que se ayude a los que están a punto de ser desahuciados... ...a los más débiles, pero no solamente a los que están en ese límite... ...sino yo creo que deberían ayudar a todos, a todas las personas que están en el límite... ...los que están menos en el límite, pero que también tienen ese problema. Yo creo que si tú ayudas a la persona que tiene ese desahucio... ...pero sigue manteniendo la hipoteca y sigue manteniendo esas deudas... ...la ayuda se queda a medias. Creo que deberían trabajar por luchar... ...porque se consiga una ley que ayude a través de la adacción de pago. Lo que se trata es de esa gente no ahogarla y decir a Ángela Merkel o a Sarkozy... ...bueno, el dinero ya os lo vamos a pagar, os lo debemos... ...pero no nos ahoguéis, dejad vivir a la gente, ya os lo pagaremos... ...pero tampoco es ir en contra de los bancos... ...porque los bancos han ayudado a gente a financiar una vivienda. Difícilmente puede una familia desarrollarse o se quiera vivir... ...si no tiene un simple techo. Por otro lado, hay gente que considera que el tema de ayudar a los desahuciados... ...significaría castigar a las personas que se hacen el esfuerzo por pagar... ...y dada la picaresca que hay en España, se podría ser incluso... ...una vía de escape para personas que quieren tener una vivienda sin pago. Posiblemente el mayor problema haya sido el corte... ...el establecer un corte, creo, de 19.000 euros... ...porque entonces, ¿qué ocurre con el que gana 20.000? Posiblemente ha sido una vida precipitada... ...basada en que algo había que hacer... ...porque no podíamos tener familias con hijos en la calle... ...sin un lugar donde guarecerse. Estoy de acuerdo que a esta gente hay que ayudarles, ¿no? Pero hay gente que se aprovecha de estas circunstancias... ...y entonces, bueno, pues hay que estudiar los casos individuales, ¿no? A cada persona, según los casos, si tienen trabajo o no tienen trabajo... ...están en el paro o no están en el paro. Entonces yo tengo algunos vecinos que a lo mejor no pagan la comunidad... ...y tienen, bueno, tienen sus trabajos... ...entonces, bueno, tiene que haber una ley sobre esta gente. Bueno, yo personalmente creo que hay que respetar las leyes... ...se tienen que cumplir, es verdad, es cierto, esto es de los desahuciados... ...yo creo que en este caso, tal y como es la situación... ...yo creo que sí se necesaria ayudarles, de alguna manera u otra... ...y yo pienso que darles la mora esta de dos años... ...a las personas que estén en necesidades especiales... ...yo creo que sería correcto y que el gobierno debe hacerlo... ...porque no solamente se trata de salvar a los bancos... ...también se trata de salvar a las personas... ...y yo creo que esas personas, aunque quizás hayan obrado... ...ahoran estas por encima de sus posibilidades... ...creo que habría que ayudarles. ¡Gracias!